La situación en Venezuela con respecto a los presos políticos sigue muy pero muy delicada y sobre todo el tema y el miedo de querer hablar y poder decir lo que está pasando realmente en Venezuela. Esto que les voy a leer a continuación textualmente es un mensaje que nos llegó por privado a las redes de EBTV donde un familiar de un preso político pide por supuesto el anonimato pero quiere que hagamos visible esta denuncia y leo a continuación, dice así, hola, no sé si leas esto pero me gustaría que por favor ayudes a difundir que desde ayer estamos en los alrededores de Tocorón esperando liberaciones pero nadie sale a dar la cara, nadie dice nada y mientras tanto hay un montón de familias aquí durmiendo en el piso o no durmiendo esperando precisamente por nuestros familiares, todo el mundo está molesto, te lo digo porque me encuentro aquí pero me gustaría quedar en el anonimato para no perjudicar a mi familiar, gracias de antemano. Esto es lo que no uno, sino millones de venezolanos están viviendo en Venezuela por distintas razones. Para hablar de este y otros temas relacionados a Venezuela le voy a dar la bienvenida al ex gobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas. En este momento, en este espacio, en esta hora tan dura que estamos sufriendo los venezolanos como consecuencia de la escalada de violencia desatada por Maduro contra la sociedad democrática nacional. Estos movimientos tácticos de soltar 130 personas que no representan ni siquiera el 10% del volumen de presos políticos no resuelven el problema de la persecución, de la violación de los derechos humanos, sino que por el contrario los revela de cuerpo entero. Nos alegramos por las personas que han salido, que han logrado rescatar en parte la libertad, te digo en parte porque las condiciones con las cuales son liberados les impide hablar sobre lo que ocurrió con cada uno de ellos, sobre el trato que recibieron en los campos de concentración que Maduro tiene instalados en Tocolón y en Tocullito. Básicamente son dos grandes centros de concentración que nos recuerdan aquella cárcel famosa de la isla de Huacina en el delta del Orinoco que tenía Pérez Jiménez y nos recuerda la rotunda en los tiempos de Gómez. Es decir, hemos retrofraído un siglo la vida de nuestro país porque nuestros presos están siendo sometidos a una vejación, a una humillación y a un encarcelamiento absolutamente ilegal. Y los que han sido liberados lo demuestran. Si ellos forman parte de un expediente por terrorismo, lo lógico es que a todos los que están en esa situación se les dé libertad y se haga la investigación en libertad. Pero no tenerlos en una cárcel encerrados, en unos campos de concentración donde se les niega la asistencia médica. Ahí acaba de morir Jesús Martínez en el estado de Anzuategui. Donde se les maltrata físicamente, donde se les niega el derecho a la misita y el derecho a la defensa. Y ahí tienen ese testimonio que acabas de recibir de centenares de familias a las afueras de Tocullito y de Tocorón tratando de hablar con los presos, tratando de buscar información de sus familiares. Y no hay un funcionario ni de la Defensoría del Pueblo, ni del Ministerio Público, ni mucho menos del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, que se acerquen a orientar o informar sobre la situación de estas personas presas. Estamos frente a un drama humanitario que ha generado Nicolás Maduro y su camarilla contra la sociedad democrática venezolana con cerca de 2.000 presos políticos en las cárceles del país. Pareciera que con este tipo de acciones, gobernador, el régimen de Nicolás Maduro estuviese fortalecido. ¿Usted considera que realmente esto es así cuando vienen días cruciales a Venezuela y que todo el mundo está a la expectativa, tanto chavistas como de las fuerzas democráticas, con lo que pueda pasar el próximo 10 de enero? Mira, un régimen que está fortalecido no tiene que apelar a la violencia. No tiene que recurrir a una escalada autoritaria de privación de libertad de los ciudadanos como lo ha hecho Maduro. En América Latina, en los últimos 50 años, no había un país que hubiese llegado a tener 2.000 presos políticos. Y lo grave es que a todos los imputan por terrorismo, por obstrucción de la vida pública, por cualquier cantidad de tipos penales absurdos que no concuerdan el uno con el otro, pero que forman parte de un ABC, de un protocolo que ha desarrollado la dictadura para afectar la vida de todos y cada uno de los venezolanos que expresaron su voluntad a favor del cambio en las elecciones del 28 de julio. Y obviamente, pues es evidente el nerviosismo de la dictadura, las expresiones de Nicolás Maduro ante la situación geopolítica mundial, porque a partir del 10 de enero queda totalmente deslegitimado y ha terminado su periodo, si bien muchos países no lo reconocieron en el 2018, pues la verdad es que él fue a unas elecciones totalmente truculentas en las cuales nosotros, los demócratas, lamentablemente lo concurrimos y él ganó por forfait. Pero es que ahorita no, ahorita él fue a las elecciones y perdió. Y a partir del 10 de enero, si se sienta en Milaflores, se sienta bajo el esquema de la usurpación. Y obviamente el mundo lo está presionando y lo está condicionando a que tiene que entregar el poder y por eso recurre a la violencia para que la presión interna no sea tan efectiva como la que se está desarrollando de la comunidad internacional. ¿Por qué cree él que Maduro aceptó revisar algunos expedientes de estos presos políticos? ¿Por qué cree que haya ese cambio? Es un mero show de parte de ellos, de hecho habían dicho que eran 225 posibles excarcelaciones que venían y eso no se ha cumplido. Ciento y algo es lo que se ha dicho. Es un movimiento táctico hecho por Maduro para tratar de mostrarse benevolente ante ciertos sectores que obviamente le han reclamado la crudeza, la barbaridad que significa tener no solo a jóvenes inocentes en las cárceles, sino a centenar de ciudadanos inocentes. El hecho de ser miembro de una mesa, testigo de una mesa, no puede ser considerado un delito. Lo que acaba de pasar con Jesús Martínez en Aragua de Barcelona, que lo dejaron morir, sabiendo que tenía una enfermedad que necesitaba estar en una situación de cuidado, lo someten a este hostigamiento. Y entonces estar hoy en día en una cárcel en nuestro país significa arriesgar la vida, significa exponerse. Y cuando uno tiene responsabilidad de liderazgo y dirección, mucho más grave es ese riesgo. Por eso yo quiero decirle a usted que temo por la vida de los dirigentes políticos que están en el helicoide, porque Maduro los tiene como un instrumento de chantaje, de extorsión ante la comunidad internacional. De eso quería preguntarle, gobernador. Y eso es lo que tiene que liberar. Sí, de eso quería preguntarle precisamente. ¿Ha habido algún tipo de acercamiento de que quizás algunos nombres de estos dirigentes estén en algún tipo de listado y que formen parte de este grupo de presos que pudiera soltar el régimen? Hasta esta hora que estamos hablando no ha habido ninguna señal de que quieran siquiera permitirle verlos por la familia. William Dávila Barrio es enfermo. Freddy Superlano no ha sido posible que su esposa lo vea. Perkin Roche, imposible que su esposa lo vea. Rocío Sanmiguel aislada, incomunicada. Villayo Piglieri aislado, o sea, Henry Alviares, Dinora Hernández, toda la lista de presos políticos está allí en una situación realmente muy grave. Y nosotros estamos en la obligación de denunciar ante el mundo que en Venezuela existe un estado de terror, que existe realmente un campo de concentración donde se está afectando la integridad física, la integridad espiritual, moral, la salud de todos y cada uno de los venezolanos que están en estos campos como el de Licoide, Tocorón, Tocullito, todas estas cárceles. Y muchos que están en las cárceles de los estados. Porque todavía hay gente que está en calabozos en varios estados de Venezuela. Miguel Martínez murió en uno de esos, precisamente. Miguel Martínez murió en uno de esos. Jesús Martínez. Jesús, perdón, correcto. Jesús Martínez. Jesús Martínez murió en Alzuati, en, por ejemplo, en Maturín. Tengo noticias de muchos presos que están allí en la policía de Maturín, que son víctimas de la persecución, ¿me entiendes? Y que obviamente evidencian la crueldad y la irresponsabilidad, la ligereza con la cual se detuvo a la gente. Porque hubo una orden emanada de Miraflores para que se desmontara la estructura política de la oposición desde el centro de votación hasta el nivel nacional. Hay dirigentes parroquiales perseguidos, dirigentes de los municipios, obviamente toda la estructura de los dirigentes regionales guardados y otros en la cárcel. Los jefes de campaña que María Corina designó para portuguesa, para Trujillo, Yaracuy, Vargas, están encarcelados allá en el helicóptero en este momento. Entonces nosotros tenemos que exigir que esos presos se han liberado porque ellos no han cometido ningún delito. Ellos son parte simplemente de una organización democrática que un falso positivo creado por Maduro los quiere imputar de terroristas, por Dios. Gobernadores. Los que están en el gobierno usando el poder del Estado, utilizando además grupos armados como los que usaron el 28 en la noche. El 28 en la noche salieron y el 29 a disparar contra la población. Yo estoy poniendo un artículo de hoy. Sí, vamos a seguir conversando. Disculpe, tengo, juro que irme a la pausa en este instante, pero vamos a seguir hablando de este y otros temas más. Pausa, ya venimos con más. Quédese con nosotros que ya seguimos conversando. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.